Hola niños, hoy vamos a decorar el árbol de navidad y nos va a ayudar la patrulla canina porque nos van a ayudar Sky, Ravel y Chase. ¿Estáis listos para decorar el árbol chicos? Sí, yo estoy listo, quiero decorar el árbol ya. Sí, yo también, quiero colocar las bolas. Sí, venga, vamos a empezar ya. Pues ahora vamos a empezar cogiendo las bolas. ¿De qué color queréis poner la primera bola? ¿Empiezas tú Chase? Hola, mira, si hay un montón de bolas. A ver, las hay verdes, azules y plateadas y además tienen un montón de purpurina. Sí Chase, ¿vas a ponerte la primera bola? Sí, yo pongo la primera bola. ¿Y de qué color quieres ponerla? Yo quiero poner la azul, la azul. Aquí, aquí, esta rama es perfecta para colocarla. A ver, pues entonces vamos a colocar aquí la bola. Mira Chase, ha quedado muy chula, ¿te gusta? Sí, me encanta. Ahora quiero poner otra. Ahora la quiero poner de color rosa. Está bien Chase, vamos a buscar la bola rosa. Sí, ya tenemos la bola rosa Chase. Vamos a ponerla en el árbol. Sí, aquí, esta la vamos a colocar aquí. Aquí, en esta rama. Sí, aquí está bien. A ver, a ver si somos capaces. Está muy grande. ¡Hala, mira qué chula nos ha quedado Chase! Sí, me gusta mucho. Ahora vamos a poner una con purpurina. Sí, a ver, vamos a coger... ¿Esta plateada te gusta Chase? Sí, está genial. Vamos a colocar esta. A ver, ¿la ponemos en este lado? Sí, aquí, en esta rama. Quiero ponerla. A ver, vamos a abrir el hilo. La vamos a colocar aquí. A ver si somos capaces, Chase. Sí, mira, ha quedado genial. Me encanta colocar el árbol. Sí Chase, pero ahora dejamos que venga Sky a colocar alguna bola. Sí, está bien. Ahora que coloque alguna, Sky. Nos vamos a decorar el árbol, Sky. Sí. Venga, vamos a decorarlo. ¿Y qué bola quieres colocar? Pues quiero colocar una bola rosa, que es mi color favorito. Muy bien, Sky. Pues vamos a coger la bola rosa. ¿Esta te gusta? Sí, esta está perfecta. Vamos a colocarla. A ver, la ponemos aquí, Sky. Sí, aquí está bien. ¿Te gusta cómo queda? Sí, está quedando muy chulo. Y ahora, ¿qué bola quieres colocar, Sky? Pues ahora quiero colocar un átul también. A ver, vamos a coger la azul. ¿Esta te gusta, Sky? Sí, esta bola está bien. A ver, vamos a colocarla aquí, que aquí abajo no tenemos ninguna, Sky. Sí, este es un buen sitio. A ver, a ver si somos capaces de colocarla. Mira, ha quedado muy chula. Sí, me gusta mucho. Ahora podemos poner una plateada. Claro, Sky. Vamos a buscar una plateada. ¿Esta? Sí, esta. A ver, ¿dónde no tenemos ninguna plateada? Aquí. Sí, aquí va. Uy, se nos ha caído la bola, Sky. Vamos a buscar otra. Sí, mejor vamos a buscar otra. A ver, mira, aquí tenemos otra plateada. Podemos colocar esta. Claro, Sky. A ver, vamos a cogerla. Aquí tenemos la plateada. ¡Bien! Vamos a ponerla ahora en el árbol. A ver, ¿dónde la íbamos a poner? Aquí, Sky. Sí, este es un buen sitio. A ver, vamos a colocarla bien. A ver si no se nos cae esta también. No, no quiero que se caiga. A ver, uy, pues se nos va a caer otra vez, Sky. A ver. Nos está costando ponerla plateada. Sí, es muy difícil colocar esta bola. No somos capaces, Sky. A ver, prueba otra vez, que yo quiero colocar esta bola. A ver, vamos a probar otra vez, Sky. A ver, yo creo que ahora sí que vamos a ser capaces. Sí, bien, hemos colocado la bola plateada. Y ha quedado genial. ¿Lo estáis viendo, Chase, Rappel? Mis bolas están quedando muy bien. Ya veo, Sky. ¿Y ahora quieres colocar otra bola? Sí, ahora quiero colocar otra rosa. Vale, vamos a buscarla, Sky. Mira, aquí hay más rosas. Vamos a cogerla. Ya la tenemos. A ver, ¿dónde no tenemos ninguna bola rosa? Aquí, debajo del azul de Chase. Sí, este es un buen sitio. Qué difícil es poner estas bolas. Sí, la verdad es que sí, Sky. Nos está costando un poco. Pero creo que ya la tenemos. Sí, genial. Ahora le dejas a Rappel colocar alguna. Sí, está bien. Ahora que venga Rappel a colocar alguna bola. ¿Estás listo, Rappel? Sí, claro. Quiero colocar un montón de bolas, que seguro que nos queda muy chulo el árbol. ¿Y qué bola quieres poner, Rappel? Pues yo voy a poner alguna verde, porque yo solo no he puesto ninguna verde. A ver, ¿y encuentras la bola verde para colocar en el árbol, Rappel? Sí, mira, está aquí. A ver, vamos a sacarla. Esta, Rappel, sí, esta es perfecta para colocar en el árbol. Y aquí te parece un buen sitio. Sí, vamos a ponerla aquí. A ver si somos capaces, Rappel, que estas bolas son muy difíciles de colocar. Sí, ya veo. A ver si podemos. A ver, si no se nos va a caer, hay que colocarla bien. Sí, sí, está bien. ¿Y te gusta cómo queda, Rappel? Sí, ha quedado muy bien. Ahora quiero poner una de color rosa. Vale, Rappel, vamos a buscarla. Y aquí tenemos la rosa. ¿Quién es esta? Sí, esta está bien. A ver, ¿y esta dónde la vamos a colocar, Rappel? A ver, aquí, aquí, vamos a ponerla en esta ramita. Aquí, 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 aquí. A ver si somos capaces, Rappel. Ya está. ¡Hala! Genial, ha quedado muy bien. ¿Quieres colocar alguna bola más, Rappel? Sí, ahora quiero colocar una de color azul. A ver, vamos a buscar la bola azul. ¿Esta, Rappel? Sí, está. Y además tiene mucha purpurina. Ha quedado genial. A ver, ¿y esta dónde la podemos poner? A ver, déjame que mire bien el árbol. Sí, aquí, 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 aquí no hay ningún azul. Aquí quedará bien. A ver, pues entonces vamos a ponerla aquí, Rappel. Sí, aquí, aquí, vamos a colocarla. ¡Ya está! Hola, sí, ha quedado genial. A ver, vamos a ver cómo se da pedón del árbol. Sí, mirad, niños, se está quedando muy bien. Tenemos un montón de bolas de todos los colores. Sí, está quedando genial. Y además, os tengo otra sorpresa para colocar en el árbol. Sí, otra sorpresa. ¡Ah, qué sorpresa! Pues tenemos un montón de figuras de la patrulla canina para decorar el árbol. Sí, pues yo quiero colgarme a mí. Quiero colgar a Rappel en el árbol. ¿A Rappel? Pues entonces vamos a buscarlo. A ver, ¿te encuentras, Rappel? Sí, estoy ahí. Y tengo mi disfraz para ir en el coche. Va a quedar genial. A ver, vamos a cogerte, Rappel. ¡Hola! No, a ver, ¿dónde te quieres colocar en el árbol? Arriba de todo. Yo quiero estar arriba, arriba. ¿Aquí? Sí, aquí, aquí. A ver, Rappel, vamos a colocarte en el árbol. Y Chase, ¿tú quieres colocar alguna figura de la patrulla en el árbol? Sí, sí, yo también quiero colocar mi figura en el árbol, que me ha hecho Rappel. A ver, pues vamos a buscarla. ¿Te encuentras en las figuras? Sí, estoy aquí. Vamos a cogerla y a ponerla en el árbol. A ver, pues vamos a cogerla, Chase. Ya te tengo. ¿Dónde lo quieres colocar? Yo también arriba, igual que Rappel. ¿En este lado, entonces? Sí, pero aquí, más arriba. A ver, vamos a colocarte, Chase. A ver si somos capaces. Ya, parece difícil. Ya estás, ya estás en el árbol de Navidad. ¡Oh, no! ¡Qué guay! Estoy en el árbol de Navidad. Ahora, ¿le dejamos a Skye colocar su figura. Sí, está bien. Ahora que venga, Skye. Y tú, Skye, ¿vas a colocar tu figurita en el árbol? Sí, yo quiero, yo quiero. Aquí estoy, aquí estoy. Vamos a ponerla en el árbol. Está bien, Skye. A ver. ¿Dónde te quieres poner en el árbol? ¿Arriba también? Sí, pero más arriba. Aquí. Sí, arriba de todo. Genial. ¡Hala! Mira qué bien nos quedamos. Sí, estoy volando. Y ahora, ¿quieres colocar más bolas? Sí, está bien. Quiero colocar más bolas. A ver, déjame mirar cuáles quedan. Pues... Un azul. La azul, entonces, Skye. Sí. ¿Esta? Sí, esa está bien. A ver, ahora tenemos que buscar un sitio en el árbol, Skye. Sí, a ver, vamos a mirar. Aquí ya hay muchos azules. Sí, mejor buscamos otro sitio. Sí, a ver... Aquí, mira, aquí no hay ningún azul. Tiene razón, la colocamos aquí. Sí, aquí. A ver si podemos. Ya está. Sí, ha quedado genial. Oye, Skye, ¿tú te has fijado en lo bien que nos está quedando el árbol? Sí, mira, nos está quedando genial. Y ahora podemos colocar más figuras. ¿Quieres colocar alguna más, Skye? Sí, a ver... Voy a colocar a Everest. Voy a colocar a Everest. A Everest, a ver. Tenemos a Everest, Skye. ¿Dónde la quieres colocar? No sé. A ver, vamos a mirar dónde queda sitio. Mira, aquí que no hay nada. ¿Te parece bien aquí, Skye? Sí, este es un buen sitio para colocar a Everest. Everest. Y nos ha caído. ¿La cogemos? Sí, vamos a coger a Everest. ¿Dónde está? Aquí la tenemos, Skye. Vamos a colocarla otra vez. Sí. Ahora sí. Sí. Ahora está bien. Y a ver, la bola. Vamos a colocar la bola también. Sí, porque queda muy chula. La tenemos que volver a poner. Ya está, Skye. Sí, qué bien. Quiero poner otra. ¿Quieres poner otra? Sí, quiero poner a Marshall. A ver, pues vamos a coger a Marshall. Vamos a buscarle un sitio en el árbol. ¿Qué te parece este, Skye? Sí, este sitio está bien. A ver si somos capaces. Ya, es que en este árbol es muy difícil colocarlo. Sí, la verdad es que nos está costando un poquito, Skye. Pero creo que ya lo tenemos. Ay, no. Lo tenemos que colocar mejor. Sí, hay que colocarlo bien, que no quiero que se caiga. A ver. Entonces vamos a intentarlo así. A ver si somos capaces de colocarlo mejor. Sí, ya está, Skye. Mira, ha quedado muy bien. Y ahora, Skye, ¿le dejas a Chase que coloque alguna figura más? Sí, claro. Venga, Chase, y tú turno otra vez. A ver, Chase, ¿a quién quieres colocar tú? A Perrobot. Quiero colocar a Perrobot en el árbol. A ver, pues vamos a cogerlo. ¿Y ya sabes dónde quieres poner a Perrobot en el árbol, Chase? No, pero vamos a mirar a ver dónde nos queda sitio. Está bien. A ver, vamos a echarle un vistacito al árbol. A ver, por aquí. Uy, por aquí parece que ya no nos queda mucho sitio. Hay muchas bolas. Mira, aquí hay un sitio. ¿Te gusta este? Sí, aquí está. A ver, pues vamos a colocarlo. Ya está. ¿Te gusta cómo ha quedado, Chase? Sí, ya ha quedado muy bien. ¿Puedo colocar otro? Está bien, vamos a buscar otro entonces. Sí, vamos. Ahora quiero colocar a Rocky. ¿A Rocky? Vamos a coger a Rocky entonces. Ya lo tenemos. ¿Ves algún sitio en el árbol para colocarlo, Chase? A ver, estoy mirando. Sí, aquí, aquí. Podemos colocarlo aquí. A ver, está bien. Vamos a colocarlo aquí. A ver si somos capaces. ¿Me ayudas? Sí, claro, yo te ayudo. Ya lo tenemos. Ya tenemos a Rocky en el árbol. Qué bien, vamos a estar todos en el árbol de Navidad. Y ahora le dejas a Ravel colocar alguna figurita. Sí, ahora que venga, Ravel. ¿Y tú, Ravel? Acabas de poner las figuritas en el árbol. Sí, venga. Voy a colocar a Tracker y a Zuma. Está bien, pero ¿a quién quieres colocar primero? Pues primero voy a colocar a Tracker. Está bien, pues vamos a coger a Tracker. Ya lo tengo. Vamos a buscarle un hueco en el árbol. A ver, ¿ves algún sitio por aquí, Ravel? No, ya tenemos muchas cosas en el árbol. Mira, aquí junto al perrobot. Tenemos un hueco, lo ponemos aquí. Sí, este es un buen sitio. A ver, con cuidado para que no se nos caiga a Tracker. Ya está, ¿te gusta? Sí, ya quedaron muy bien. Ahora vamos a buscar a Zuma. Está bien, vamos a buscar a Zuma. Aquí está Zuma. Venga, vamos a colocarla en el árbol. Está bien, está bien, Ravel. Vamos ahora a colocarlo en el árbol. Mira, aquí ya tenemos un sitio. ¿Te parece bien este? Aquí está muy bien. Vamos a colocarlo aquí. A ver, me ayudas, Ravel. A ver, yo te ayudo. Se nos va a caer. Vamos a colocarlo mejor, Ravel. Sí, que nos ha caído. Lo cogemos. Sí, vamos a coger a Zuma, que tiene que estar en el árbol con los demás. A ver, coge, Ravel. Sí, ya lo tengo. Vamos a colocarlo otra vez. A ver, vamos a colocarlo otra vez. A ver si no se nos cae ahora. A ver. Ya está. Y ahora no se cae, Ravel. ¡Genial! Pues ya hemos acabado de colocar el árbol. ¿Lo quieres ver? Sí, a ver, lo quiero ver. ¡Ay, no! Pero qué bien ha quedado. ¿Has visto cuántas bolas de colores? Oye, chicos, ¿os ha gustado decorar el árbol de Navidad? Sí, me ha gustado muchísimo. Sí, yo me lo he pasado muy bien. Y además, con este árbol tan chulo, seguro que Santa nos deja muchísimos regalos. Ya, seguro que sí, Chase. Seguro que Santa le deja muchísimos regalos a la patrulla. Y vamos a hacer un vídeo abriendo los regalos. Así que ya sabéis, niños, no os perdáis los siguientes vídeos con la patrulla canina. ¡Hasta luego!